Yo soy Eric Ponte Corazones Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño y amor sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casado, soy soltero Yo no quisiera que sufras amor, mujeres pasan mal la vida Un mal cariño que se juntó, solo empezaré si le queda Estas son las canciones, la manifestación máxima de nuestra música tropical Antina Peruana, con Eric Ponte Corazones Así, a gozar y a bailar con la música Antina Peruana Vamos a seguir cantando y bailando, cantando y bailando, cantando y bailando Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño y amor sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casado, soy soltero Yo no quisiera que sufras amor, mujeres pasan mal la vida Un mal cariño que se juntó, solo empezaré si le queda Y como baila, nuestro padrino Don Palui Chipana Y esposa, en Arequipa Goza, goza, señor Paluis Ay, 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 no sufras cariño Ay, 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 soy solterito Ay, 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 soy solterito Y nos vamos para la mina San Rafael La mina rinconada, que rico frío que hace Ay, 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 no sufras cariño Ay, 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 soy solterito Para todos los solteros, te canta Eric, el rompecorazones Y los retadores de la cumbia tropical A, 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 toque producciones